Hola amigos de Pokedra, ¿cómo están? Si saben quién les habla, ¿verdad? Espero que estén muy, 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 muy bien. Y bueno, este video es solo para saludarlos y no olviden suscribirse y darle like a Pokedra. Les dejo un abrazo grande, un viento cortante, un colmillo de acero y una garras de acero. Hola, soy Lish. Y hola amigos, como verán, el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez hablando sobre Hanyo no Yasha Hime. Primero que nada, este es un capítulo totalmente esperado, ya que habíamos visto en el avance anterior cosas sobre Inuyasha y Aome, porque obviamente se nos iba a mostrar más acerca del pasado de Moroja. Pero bueno, ahora sí, ya sin nada más por añadir, comencemos una vez con la review. Y bueno, primero que nada, vemos a Riku, el cual se encuentra con Hubei. Es aquí donde nos enteramos que Hubei parece servirle a Riku. Y de hecho, podemos decir que se nos revela que él es la persona que les está encargando a las chicas matar a los cuatro peligros. Además de que algo muy importante es que parece ser que Hubei también posee una de las perlas. Pero bueno, aquí se nos menciona algo muy importante. Y es que Hubei nos dice que Riku es lo suficientemente fuerte como para destruir a los cuatro peligros. Lo cual nos hace énfasis a que él es muy poderoso. Pero la razón por la cual no derrota a los cuatro peligros es porque los odia. Y Riku nos menciona que su política es matar solamente a los que ama. Lo cual sí, teorizando un poco, podemos decir que muy posiblemente si él se termina enamorando de Towa, esto suene como un romance fallido o un romance trágico, debido a que así probablemente Riku seguirá intentando matarla a pesar de que la ama. Aunque claramente yo tengo fe en que Towa podrá cambiarlo. Ya que si Rin pudo cambiar a Seshomaru, Towa obviamente también puede cambiar a Riku. Pero bueno, ahora sí continuando con la historia. Vemos cómo es que Yotsume intentó huir de las chicas, pero lamentablemente ellas lo persiguieron. Y él al no tener escapatoria fue con Kyuki. Y así le reveló la posición de este. Es por eso que Kyuki le da una perla a Yotsume para que éste aumente sus habilidades y pueda derrotar a las chicas. Y es así como adquiere esta forma algo demoníaca, en donde es como un búho humanoide. Una vez que las chicas llegan, Moroha es la que lo ataca. Pero lamentablemente ella también recibe un ataque por parte de Yotsume, el cual le hace mucho daño y la deja inhabilitada. Al contrario de ella, Setsuno también recibe este ataque, pero no le provoca ningún daño. Y de igual forma, una vez que llega Towa con Takeshiyo, también son atacadas por este poder de Yotsume y quedan inhabilitadas al igual que Moroha. Porque sí, la única que al parecer no le hace daño este ataque es a Setsuna. Y este ataque más que nada consiste en encontrar una debilidad de sus contrincantes. Es por eso que las tres chicas entran en un sueño profundo. Y esa es la misma razón por la que no le hace daño a Setsuna, ya que ella no puede soñar. Al ver esto, Setsuna hace un ataque el cual podría dispersar el hechizo de Yotsume. Provocando así que Yotsume no pueda ver las debilidades de sus compañeras. Pero lamentablemente, aunque usa este ataque y logra dispersar el poder de Yotsume, estas aún así siguen en un sueño profundo. Primero que nada, vemos el sueño que está teniendo Moroha. El cual realmente es un sueño de Takeshiyo. En donde vemos cómo es que Miroku le está entregando a Takeshiyo a Hyubei. Y aparte hay algo muy importante aquí. Y es que Hyubei le dice a Miroku que dijo Hashi respecto a que va a abandonar a Takeshiyo. Algo que Miroku simplemente niega con la cabeza, demostrándonos que Hashi de alguna forma no se negó a que entregara a su hijo. O en cambio que simplemente está muerto. Porque sí, esta es una posibilidad de la respuesta que dio Miroku a Hyubei. Aunque también el hecho de que Miroku jamás hable en este flashback puede implicar que sea Hashi transformado. Y esa es la razón por la que no habla. Pero bueno, inmediatamente después de esto, Miroku toma su camino dejando a Hashi con Hyubei. Y es ahí donde termina este flashback. Pero después pasamos a lo que verdaderamente nos interesaba de este capítulo. Exactamente, estoy hablando del sueño de Moroha. El cual en este momento está teniendo Takeshiyo. Y podemos ver a una pequeña Moroha siendo cargada por Aome. Tengo muchas cosas que decir. La verdad es que este flashback fue muy triste ya que nos muestran muchísimas cosas. Pero realmente ver este pasado y sabiendo que Moroha realmente no recuerda a sus padres. La verdad es que es aún más triste. Además eso se complementa aún más. Ya que sabemos que todos estos personajes sufrieron muchísimo en lo que pasó en Inuyasha. Por lo cual obviamente todos esperábamos que ellos ya podrían ser felices después de derrotar a Naraku. Y de todo lo que habían pasado. Pero cuando vemos esto nos enteramos de que realmente no fue así. Y que a pesar de haber derrotado a Naraku y haber superado muchas cosas juntos. Siguieron sufriendo después de esto. Pero bueno concentrémonos ahora sí en lo que vemos en el flashback. Y en ese se nos muestra cómo es que Inuyasha entra en posición de batalla. Una vez que se dan cuenta que Kirin Maru y Seisho Maru están ahí. Y de hecho que esté tan preparado significa que ya han sido atacados antes. O sea que para este punto la pelea ya había comenzado desde hace mucho. Y es entonces cuando vemos cómo es que Aome le entrega el labial a Moroja. Diciéndole que es un recuerdo de la madre de Inuyasha. Y que los dos habían concordado en que se lo darían a su bebé si este era una niña. Y esa es la razón por la que Moroja posee este labial. Aunque como sabrán este aspecto es algo controversial. Ya que este labial técnicamente es el mismo que tenía Kikyo. Pero sabemos que en el anime se nos mostró una escena en donde se destruía. Por lo cual muchos argumentan que ese labial es distinto al que tenía Kikyo en un principio. Aunque puede ser que simplemente esto no se haya tomado para Yashahime. Porque sería algo raro que lo que le dio a Kikyo se lo dé también a su hija. Pero bueno por fin se nos muestra quién se llevó a Moroja. Muchos decían que podría ser el monje Miroku. Y de hecho no estaban tan perdidos. Ya que quién se la lleva de ahí es Hashi. Y eso se complementa mucho con el otro flashback. Ya que si la teoría de que Hashi murió es cierta. Tal vez incluso este tuvo que morir protegiendo a Moroja. Lo cual realmente sería muy triste pero es una posibilidad. Además de que también puede concordar con la teoría de que el monje Miroku que vemos era Hashi transformado. Ya que obviamente abandonaría a su hijo para protegerlo. Debido a que al salvar a Moroja él se encontraba en mucho peligro. Ya que ella era muy importante y obviamente al llevársela lo estarían buscando para saber en dónde la escondió. Y es por esa misma razón que quiere proteger a su hijo de todo esto. Y decide dejarlo con Hubei. Pero bueno como dije esto aún es solamente una teoría. Continuando con la historia por fin vemos la llegada de Seshomaru y Kirinmaru. Además algo muy importante es que Takeshiyo conoce perfectamente a Kirinmaru. Ya que al verlos llegar menciona que está ahí. Por lo cual significa que lo conocía. Pero a diferencia de esto no menciona a Seshomaru. Lo cual también nos quiere decir que no conocía a este. Y esto nos hace entrar en muchas dudas. Ya que por qué conoce a Kirinmaru. Y esto aunque suene algo loco podría ser precisamente porque Riku parece estar relacionado con Kirinmaru. Y Riku está relacionado con Hubei. Pero realmente no hay explicación aún del por qué Takeshiyo conoce a Kirinmaru. Y ahora sí llegamos con el último sueño que se nos muestra. El cual es de Toua. Y aquí directamente podemos decir que no es como tal un recuerdo. Sino que básicamente es un sueño. Ya que no creo que esto lo haya visto Toua. Y ese sueño comienza con la mariposa de los sueños. La cual se posa sobre Setsuna y comienza a absorber un poco de ella. Demostrándonos con esto que es así como le quitó sus sueños. Pero algo extraño es lo que pasa aquí. Ya que se nos muestra a una Setsuna mayor. Por lo cual no sé si precisamente se nos muestra así. Ya que así es como la conoce Toua. O es porque a esta edad es que le quitó los recuerdos. Ya que realmente no sabemos cuándo es que la mariposa le quitó los recuerdos a Setsuna. Después de esto vemos como es que la mariposa se adentra al árbol sagrado. Llegando así al lugar en donde se encuentra Rin. Y una vez que la mariposa se encuentra con ella. Empieza a liberar unos polvos parecidos a los que le había quitado a Setsuna. Y es así como tengo una teoría de lo que está pasando aquí. Creo que lo que sucede es que los sueños de Setsuna los tiene Rin. Y esa es la razón por la que Rin siempre está dormida. Ya que ella está teniendo los sueños de Setsuna. Lo cual muy posiblemente nos llevaría que para encontrar los sueños de Setsuna necesitan salvar también a Rin. Y eso se me hace muy interesante ya que en este sueño Toua logra ver a Rin. Provocando así que ella se pregunte quién es esa mujer. Porque sí obviamente sabemos que Toua no sabe nada acerca de sus padres. Por lo cual tiene sentido que no la conozca. Y ahora sí regresamos a la realidad. En donde vemos cómo es que Setsuna acaba por derrotar a Ayotzume. Y una vez que lo derrota la perla que estaba poseyendo se libera. Pero estaba directamente a Kikyu. El cual también estaba viendo los sueños de las chicas claramente para saber sus debilidades. Pero es así como él descubre que el árbol de las edades y la mariposa de los sueños también están involucrados. Aunque realmente a pesar de que se ve que Kikyu sabe muchas cosas. No se nos dice qué es lo que sabe. Pero bueno gracias al hechizo de Jotsume. Este logra incapacitar los poderes demoníacos de las chicas. Provocando así que Morohan no pueda convertirse en Ben y Yasha. Y ya que de esta forma Tokua tampoco puede utilizar su espada. Entonces Setsuna es la única que puede enfrentarse con Kikyu. Aunque esto se me hace algo extraño debido a que sabemos que Morohan posee poderes espirituales y poderes demoníacos. Por lo cual se veía lógico que Morohan también pudiera pelear pero con sus poderes espirituales. Aunque aún así supongo que tal vez la perla también debería de absorberlos. Y es así como comienza la pelea entre Setsuna y Kikyu. En donde él adquiere su forma demoníaca la cual parece ser como un tigre con alas o algo parecido. Y aunque Setsuna se está enfrentando muy bien a él aún así necesita algo de ayuda. Y es así como Morohan se da cuenta de que Tokua tenía un nuevo poder y que puede utilizarlo para esta pelea. Y este es el poder absorber los poderes de sus enemigos. Ya que como sabemos en uno de los capítulos se nos había mostrado cómo es que Tokua puede absorber el poder demoníaco de las personas sin tener que dañarlas. Y es así como ella puede luchar aquí. Ya que si Kikyu la ataca ella puede absorber el poder demoníaco que emane este ataque. Aunque claramente para esto tendría que resistir el ataque que él envíe. Y justamente como lo habíamos dicho Tokua logra resistir el ataque que envió Kikyu. Provocando así que obtenga suficiente energía para hacer un ataque. Aunque lamentablemente este no sirve a primera instancia provocando así que Kikyu esté a punto de atacarla. Es por eso que Setsuna al ver a su hermana en esa situación se atraviesa provocando así que ella sea la que termine lastimada. Esto hace a Tokua recordar la vez que la salvó en el incendio. Y diciendo que Setsuna siempre la está salvando. Es por esa misma razón que Tokua recobra las fuerzas y logra realizar un ataque tremendamente poderoso. Provocando que Kikyu no pueda defenderse de este y terminen por derrotarlo. Y al finalizar esta pelea vemos como es que Riku aparece. Claramente en este momento lo que a él le importa son las perlas. Por lo cual es la razón por la que se encuentra ahí. Ya que una vez que Kikyu es derrotado él se encarga de simplemente llevarse las perlas que poseía. Ya que en ese momento Kikyu posee una de ellas. Y después de esto Riku llega con las chicas. A las cuales les agradece por haber derrotado a uno de los cuatro peligros. Aunque eso se me hace muy raro ya que Tokua no le reclama ni nada. Debido a que le dio una espada robada y por eso la secuestraron. Muchos pensábamos que le iba a decir algo. Pero parece ser que no y lo recibe normalmente. Tal vez piense que de igual forma él no tenía la culpa. Y no sabía directamente que lo estaban persiguiendo por esa espada. Pero bueno es así como acaba el capítulo y ahora pasemos con el avance. Primero que nada vemos a un nuevo villano. El cual se menciona que viene de un continente distinto. Y parece ser que bajo su mando tiene a una especie de perros demoníacos o algo así. Pero bueno parece ser que más que nada este capítulo se va a tratar sobre el encuentro de un pequeño demonio con su padre. Y básicamente nuestras protagonistas van a interceder en este encuentro. Y realmente no tengo mucho que decir sobre el avance ya que no se nos ha mostrado demasiado. Pero bueno entonces como ya hemos terminado el análisis. Vamos a comenzar a teorizar un poco sobre todo lo que pasó. Principalmente sobre lo que se nos muestra en los sueños. Ahora lo que pienso es que tal vez lo que quería Sechomaru y Kirinmaru era obtener a Moroha. Esto es debido a que la pulga Myoga nos menciona que ella tiene una sangre parecida a la de Inu Taisho. Por lo cual tendría sentido que la quisieran obtener. Por otra parte ahora hablando en donde se encuentran Inu Yasha y Aome. Yo creo que podemos decir que ellos dos son bastante poderosos como para haber sido derrotados por Kirinmaru y Sechomaru tan fácilmente. Y claramente también sabemos que ellos son los anteriores protagonistas por los cuales son muy importantes. Y pienso que esa es una de las razones por las cuales no los tendrían que haber matado. Y lo que pienso que realmente pasó es que ellos se encuentran sellados. Como ya han mencionado en otros videos. Por lo cual una de las teorías más posibles de que estén sellados es que se encuentren en las perlas directamente. Ya que sabemos que para la creación de la perla de Chikon era necesario tener a una sacerdotisa peleando contra un demonio o varios demonios. Ya que en un principio se decía que la perla de Chikon quería obtener a Aome y a Naraku para tomar el lugar de Midoriko y los demás demonios. Por lo cual muy posiblemente en esta nueva perla se encuentren Inu Yasha y Aome peleando. Sería verdaderamente triste pero podría ser una posibilidad muy factible. No se nos dijo nada acerca de las razones por las cuales Sechomaru está haciendo esto. O del por qué está atacando a Inu Yasha y a Aome y claramente a Moroha. Por lo que hasta el momento podemos decir que la razón por la que está ahí es para proteger a Rin y a sus hijas. Aunque realmente no estamos seguros de ello. Por lo cual quiero que me dejen en los comentarios cuál creen que sea la razón por la que Sechomaru hizo esto. Pero bueno con eso hemos terminado el episodio. Espero que les haya gustado mucho. No olviden darle like y suscribirse si no lo están. Además de dejarme en los comentarios qué piensan sobre este capítulo y algunas otras teorías que tengan. Pero bueno antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a... Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye. Bye bye.